Bueno, pues ahora que ya sabemos cómo instalar software utilizando nuestro sistema de gestión de paquetes, tanto con las herramientas de alto nivel como con las herramientas de bajo nivel, lo siguiente que vamos a ver son diferentes acciones que podemos realizar sobre el software que ya se encuentra instalado. Vamos a comenzar por la más básica de todas que es obviamente eliminar un paquete que hemos instalado. Una de las cosas interesantes es que aunque nosotros hayamos instalado, pues por ejemplo, un paquete externo como puede ser Nessus utilizando la herramienta de bajo nivel de pkg, nosotros vamos a poder utilizar después la herramienta de alto nivel apt para eliminarlo en el caso de que queramos. Por ejemplo, si yo quisiese eliminar Nessus, yo puedo utilizar el comando sudo apt remove y a continuación el nombre del paquete que quiero eliminar. Vamos a poner Nessus. Como podéis observar, aunque Nessus lo instalé previamente con dpkg, no hay ningún problema y me dice, oye, ten en cuenta que después de esta operación se van a seguir utilizando 0 bytes desde un disco duro porque voy a eliminarte todo lo que tiene que ver con Nessus. En el momento en el que yo introduzco por aquí la Y y pulso Enter, lo que va a ocurrir, como estáis observando, es que comienza a eliminar Nessus. Y tan sencillito como esto, si ahora intentamos hacer por aquí un sudo service Nessus de, pues yo que sé, status, por ejemplo, vais a ver que no encuentra el servicio de Nessus. Lo hemos eliminado de nuestro sistema. Entonces, como podéis observar, eliminar paquetes es extremadamente sencillo utilizando apt. ¿Qué más cositas podemos hacer? Bueno, pues podríamos actualizar todo el software que tenemos instalado en nuestra máquina Linux. Fijaros qué interesante. Nosotros veíamos que podíamos actualizar nuestros repositorios de paquetes y obtener las últimas versiones para hacer consultas con el comando sudo apt update. Bueno, pues si utilizamos en lugar de update el comando upgrade, sudo apt upgrade, lo que va a hacer es actualizar absolutamente todo el software, tanto paquetes como dependencias, a la última versión que se encuentre disponible en los repositorios. Cuando yo ejecuto esto, no lo va a hacer por defecto. Va a decirnos, fijaros, que va a actualizar 35 paquetes. En este caso, que va a instalar 0 nuevos paquetes y que va a eliminar 0 paquetes. Y nos dice que si queremos completar o continuar con esta instalación. Tened en cuenta que cuando ejecutamos un upgrade, también dependiendo del número de paquetes que tengamos instalados, pues puede tardar muchísimo. Aquí tenéis todo el listado de paquetes que se van a actualizar, que son los que yo tendría en este momento desactualizados. Aquí si ejecutamos el sí, pues comenzaría con la actualización de absolutamente todos los paquetes que veíamos anteriormente. Así que voy a hacer un pequeño corte y en cuando termine volvemos. Bueno, pues tras unos poquitos minutos ya tenemos por aquí actualizado todo el software. Dependiendo de lo antiguo que fuese vuestra distribución Ubuntu, habrá tardado más o menos en actualizar todos los paquetes que tuvieseis desactualizados. Bien, más cositas interesantes que podemos realizar sobre el software que tenemos instalado en nuestra máquina. Bueno, imaginad que queremos actualizar, por ejemplo, un paquete que no se encuentra en los repositorios de paquetes. Un paquete como, por ejemplo, Nessus. Bueno, pues para actualizarlo podríamos hacerlo de la misma forma que lo hemos instalado. Nos iríamos a las descargas y tan sencillito con un dpkg-i de este paquete. Igual que lo instalamos, lo ejecutamos de nuevo. Y si ya se encuentra instalado, lo que va a hacer es intentar actualizarlo. Si ve que es la misma versión, pues no lo va a actualizar. O si es una versión anterior, pues tampoco lo va a actualizar y va a dejar el que se encuentre instalado. Pero si es una versión superior, lo que va a hacer es reemplazarlo automáticamente por la nueva versión. Con lo cual, muy interesante, con dpkg-i también podemos actualizar el software que hayamos instalado a partir de un paquete externo. Bien, más cositas interesantes. Si quisiésemos listar todo el software que tenemos instalado en nuestra máquina, podemos hacerlo con el comando dpkg-l. Esto nos va a listar, como estáis observando, absolutamente todo el software que tenemos, como estáis viendo. Incluso nos va a listar el software externo. Tened en cuenta que antes eliminé Nesus, pero lo voy a volver a instalar muy rápido. Voy a hacer un dpkg-i con sudo, que si no, no me deja instalarlo. Ahí lo tendríamos. Nesus no tarda nada en instalarse. Esperamos un segundito. Ahí está. Y vamos a hacer ahora la búsqueda con dpkg-l. Vamos a hacer un pipe y vamos a decirle que nos busque Nesus. Y fijaros, con dpkg-l también nos van a sacar todo el software que hayamos instalado fuera de los repositorios. Aquí veis que tengo Nesus, la versión 10.3.0, y que concretamente es un escáner de vulnerabilidades, como os comentaba anteriormente. Cualquier otra cosa que quisiésemos buscar, pues yo que sé, por ejemplo, imax, lo podemos buscar con dpkg-l, perdonad, que me ha quedado aquí el grep, grep-imax. Y aquí tenéis todo el software relacionado con imax, que concretamente probablemente este será el principal, o este de aquí, que tenemos por aquí. Bien, pues ya sabemos buscar el software que tenemos instalado, sabemos eliminarlo, sabemos actualizar prácticamente todo. Y si nosotros quisiésemos obtener más información sobre alguno de los paquetes que tenemos instalados, también podemos hacerlo con esta opción tan interesante que es dpkg-s. Si yo le digo, oye, búscame un paquete concreto que es Nesus, que lo instalé por ahí de un repositorio externo y quiero que me digas información sobre él. Pulsamos Enter y aquí tenéis que este es el paquete Nesus, que se encuentra instalado correctamente, que esta es la versión que tenemos instalado y esta es la descripción. Esto realmente lo que son, son metadatos de ese paquete. Podría hacer también un dpkg-s sobre imax y aquí tenéis lo mismo, la información sobre este paquetito que instalamos en su momento. También existe una opción interesante que es dpkg--status, que es exactamente lo mismo que antes, ¿vale? El menos s es la abreviación, pero por si acaso lo veis en la literatura, pues menos menos status significa lo mismo, ¿vale? Ahí veis que tenemos exactamente el mismo resultado. Bueno, pues, ¿qué más cositas podemos hacer? Pues también podríamos utilizar la herramienta de alto nivel, por ejemplo, apt para realizar búsquedas. Tenemos apt-show, que es muy utilizado también. Y si ponemos apt-show imax, aquí tenéis toda la descripción sobre imax. Es prácticamente lo mismo que utilizar un dpkg-s. Y si hacemos apt-show, en este caso sobre un paquete externo, nesus, aquí tenéis de nuevo la información de nesus, los metadatos, que como podéis observar, pues son exactamente los mismos que nos mostraba dpkg-s. Bueno, pues para terminar, quiero hablaros de otra opción extremadamente interesante de dpkg, o al menos a mí me lo parece. Y es que hay algunas ocasiones en las que nosotros, pues por ejemplo, imaginad que voy a sacar por aquí el status del servicio, sudo service nesus de status. Bueno, por aquí tenemos varios ficheros que se encontrarían, por ejemplo, en barra live, barra system, barra nesus de, vamos a iniciar un segundito el servicio, para ver de dónde carga exactamente este servicio, dónde está ese ficherito, ese script de arranque. Vamos a hacer un sudo service nesus de status. Vale, y por aquí podemos observar que nos ha cargado pues este fichero de aquí, ¿vale? Lo ha ejecutado este script con la opción menos q. Entonces, si nosotros nos vamos a esta ruta, vamos a copiarla, vamos a cerrar esto, y vamos a irnos a, pues vamos a hacer un ls, por ejemplo, de este fichero. Podemos observar que efectivamente, en esta ruta que tenemos por aquí, en barra opt, en barra nesus, barra sbin, barra nesus service, tenemos este fichero que vemos aquí. Bueno, imaginad que nosotros llegamos aquí, y decimos, oye, pero ¿y este fichero nesus service de dónde narices ha salido? Bueno, pues podemos utilizar esta opción tan interesante de dpkg, que es dpkg menos s mayúscula, para buscar exactamente a qué paquete pertenece este fichero. Es decir, ¿cuál fue el paquete que escribió este fichero en nuestro sistema de ficheros? Cuando yo hago un dpkg menos s, nos dice, este fichero se corresponde con el paquete de nesus. Esto es súper chulo, porque al final muchas veces nos encontramos cosas que no sabemos de dónde han salido, con dpkg menos s mayúscula podemos saber de dónde han salido exactamente, cuál fue el paquete que las instaló. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si nos vamos, pues yo qué sé, si me voy a cd, barra user, barra bin, barra, pues vamos a venirnos aquí, y vamos a hacer por aquí, por ejemplo, un ls a imax. Fijaros que si yo hago un ls menos l a imax, esto es un enlace simbólico. Si yo hago un dpkg menos s mayúscula a un enlace simbólico, en este caso a este enlace imax, me va a decir que, bueno, en este caso me ha sacado realmente todos los ficheros que tienen que ver con imax, así que vamos a ponerle la ruta entera, vamos a hacer un dpkg menos s mayúscula de barra user, barra bin, barra imax, y esto es lo que os va a ocurrir. Va a decir que no encuentra realmente a qué paquete pertenece este fichero. Esto ocurre porque esto de aquí es un enlace simbólico, que es lo que os comentaba anteriormente. Si yo hago aquí un ls menos l a, vemos que es un enlace simbólico. Si yo hago un ls menos l a de la ruta a la que apunta, que es esta otra de aquí, vemos que también es un enlace simbólico, y si yo hago un ls menos l a de la otra ruta a la que apunta el otro enlace simbólico, vemos que esta vez ya no es un enlace simbólico. Entonces, si yo a este fichero que no es un enlace simbólico ya utilizo dpkg menos s mayúscula, aquí ya sí que nos va a decir que este ficherito de aquí concretamente lo instaló, lo escribió en nuestro sistema de ficheros este paquete imax-gtk. Imax-gtk, si os fijáis, con dpkg-l barra grep imax-gtk, tiene que ser, ahí lo tenéis, uno de los paquetes que tenemos instalados dentro de nuestro sistema. Bien, pues esto es un poquito todas las operaciones que os quería enseñar sobre los paquetes que ya tenemos actualmente instalados en nuestro sistema. No os olvidéis de hacer un sudo apt-remove de nessus, que no lo necesitamos, así que vamos a eliminarlo, dejadlo ya borrado. Y nada, vámonos con la siguiente sección en la que ya vamos a terminar con este tema, que como veis es bastante más cortito que los anteriores, y vamos a hablar sobre cómo añadir repositorios de paquetes a la lista de repositorios que ya tenemos por defecto.